Este fin de semana tenemos también una cita con la solidaridad, porque el Banco de Alimentos retoma su campaña de recogida de comida por toda España. Será en tiendas y en supermercados. María Herrera, la donación de alimentos comenzaba a las 9 de la mañana. No sé qué tal resultado está dando. ¿Hay movimiento? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Comienza ese movimiento a partir de las 10. En concreto es cuando ha comenzado a haber más movimiento y hacemos referencia a este lema, que es el elegido por el Banco de Alimentos. Comer no puede ser un lujo. Es el elegido este año para esa campaña que vuelve a las tiendas y a los supermercados de toda España, en referencia a garantizar esa cobertura alimentaria de todos los colectivos más vulnerables. Para conocer con más detalle esta iniciativa, vamos a hablar con Miriam, pero antes ya colaboramos nosotros, Marta, con esta compra que hemos hecho para el Banco de Alimentos. Hacemos esta donación de alimentos no perecederos. La dejamos ya en este carro. Esa contribución Miriam aportando ya a este carro que se va llenando. Tenemos todo el día para ir llenando esos carros aquí en este supermercado, pero sí es importante hacer referencia al incremento de los precios este año. Los hemos notado todos, pero algunas familias más que otras, ¿no? Sí, desde luego. Buenos días. Bienvenidos. Evidentemente, la subida de los precios nos afecta a todos, pero las familias que ya tienen una necesidad específica muchísimo más. De hecho, nos estamos encontrando por primera vez con familias que tienen trabajo, pero por la alta subida de los suministros del combustible y de los alimentos no llega a final de mes. Como responsable administrativa del Banco de Alimentos de Tenerife, Miriam, sí notan ustedes ese aumento de la demanda de personas que buscan ayuda. Sí, habíamos dado una pequeña bajada durante el principio de este año, pero sí es verdad que desde verano hemos notado la subida y hemos subido alrededor de unas 3.000 personas en prácticamente un mes y medio. Sí. ¿Cuánto esperan recolectar este año esas donaciones? ¿Creen que pueden alcanzar los datos del año pasado? ¿Se han fijado un número? Sí, desde FESBAL estamos con el reto de los 24 millones de kilos recaudados entre los 54 bancos de alimentos. Esperemos que sea, sabemos que la situación es muy complicada, pero siempre la sociedad canaria y la española en general es súper solidaria y esperemos que sí, que este año recaude más que el año pasado. ¿Van a estar todo este fin de semana? ¿Y luego cuándo se reparte? ¿Cuándo va a llegar a los hogares? Sí. Pues directamente la semana que viene ya entraría al banco de alimentos y en cuanto entre, hacemos la clasificación y sale. O sea que ya en diciembre empezaríamos a entregarlo a la familia. Importante ese llamamiento que se ha hecho de diferentes comunidades autónomas en cuanto a los voluntarios. Aquí vemos varios voluntarios en esta situación. ¿En Tenerife está bien? ¿En Canarias hay voluntarios o se necesitan más? Realmente nosotros en esta campaña estamos muy sorprendidos porque hay muchísima gente particular que se ha apuntado a través de la web para ser voluntarios. Este año tenemos también a los chicos de Luther King con sus profesores que nos están haciendo una labor súper buena. Y la verdad es que vamos bien, vamos bien. Este año estamos contentos con el voluntariado, la verdad. La idea es que se llenen estos carros este fin de semana ya que es una campaña que vuelve a la calle, podemos decir, ¿no? La idea, recolectar, cuanto más mejor. Sí, hay algunas cadenas comerciales que han decidido por problemas logísticos hacerlo a través de donaciones por cajas económicas que igualmente se convierten en alimento. Nosotros no recibimos el dinero, se convierte en alimento de la misma manera. Y hay cadenas comerciales que han decidido volver a lo que es la recogida física clásica de los bancos de alimentos. Muchas gracias Miriam por atendernos y dejamos pues cómo van llegando más alimentos a estos carros. Muchísimas gracias. Bueno, pues importante Marta, esa labor por parte del Banco de Alimentos es combatir la pobreza, el hambre, aprovechar todos los alimentos posibles para que lleguen a esas viviendas que lo necesitan y solidaridad por parte de la población para ayudar a esos colectivos más vulnerables. Pues les invitamos a todos ustedes a poner su granito de arena que con un poquito de ayuda también podemos colaborar. Gracias María. Muchísimas gracias mi niña. Gracias. Buenos días.